¡Vamos bailando! ¡Todos los flacos arriba! ¡Let's go! Estoy perdiendo el tiempo, esperando tu perdón Estoy perdiendo el tiempo, esperando tu perdón Dices que me amas, pero no es verdad Dices que me quieres, pero tampoco es verdad ¿Cuánto tiempo más yo tendré que esperar? ¿Cuánto tiempo más yo tendré que aguantar? Yo no creía que me engañabas Me mentiste y eso bien lo sabes Dices que me engañabas Me mentiste y eso bien lo que me engañabas Con su grupo amigo, Lesma Ella, es muy bella Sara, ella, la extraño a ella Ella, ella es muy bella Perdóname, no lo sabía Que me querías, a esos días Cumbia Un camillo para... ¡Lema! Yo he perdido un gran amor Que no lo puedo olvidar No entiendo este dolor Por hacerme sufrir Yo he perdido un gran amor Que no lo puedo olvidar Dice que me engañabas Dice que me engañabas ¿Cómo estás linda de mi amor? dueña de mi corazón Cómo estás linda de mi amor, dueña de mi corazón Sí, sí, dueña de mi corazón Sí, sí, ámame, comprendes Cómo estás linda de mi amor, dueña de mi corazón Cómo estás linda de mi amor, dueña de mi corazón Sí, sí, maravilla de mi estrellita Estrellita, qué linda que es Estrellita, podría con usted conversar Estrellita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro mi lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es mi lengua que en la vida no hay tiempo Y se volan a creer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!